¿Qué es lo terrible que veo allí? Lo terrible que veo allí es una gran polarización, donde un sector de la sociedad condena por completo al otro y no hay posibilidad de interlocución. Es un diálogo de sordos donde, si utilizáramos la figura aquella de que los árboles no dejan ver el bosque, diríamos que los egipcios no dejan ver en ese momento lo que realmente está pasando en Egipto. Hasta que finalmente, a pesar de una tibia mediación que hace la comunidad internacional, el ejército y las Fuerzas Armadas optan por tomar una medida extrema y es el desalojo por la fuerza de los campos que he mencionado en Ciudadanas y en la Ciudad Universitaria, dejando un balance que el gobierno reconoce, más de 600 muertos, según los hermanos musulmanes, 2.500 y una estela de dolor y de tragedia muy grande. Es decir, la marcha del 25 de enero del 2011 de alegría, de optimismo y de unidad se reemplaza por un Egipto de lágrimas, de división y de sentimiento de fracaso. Hoy los hermanos musulmanes, hoy viernes 16 de agosto, volvieron a llamar al Día de la Ira a marchas. Los viernes son los días de rezo colectivo en las mezquitas y luego se hacen las manifestaciones. Por eso el día de viernes 16 de agosto vuelven a haber marchas. Y el último informe que he tenido habla de 94 muertos. Es decir, la violencia, es cierto que ha habido actos de violencia por parte de algunos de los hermanos musulmanes. Lo que sí es cierto es que las decisiones del gobierno no han sido en respuesta a un eventual ataque, sino que han sido deliberadas, progresivas y sistemáticas. Yo tuve la oportunidad en Cairo de ver este año los carros donde había militares con pasavontañas y con armamento de guerra, no con balas simplemente para disolver manifestaciones, sino con balas reales usadas contra la población. Los videos y toda la información que nos han llegado permite ver y permite concluir de que no hubo ningún tipo de mesura o de proporcionalidad en el ataque, no hubo respeto por la población civil, no hubo ninguna distinción para, porque uno de los argumentos que usa el ejército es que recibió fuego, pero no hubo ningún tipo de extinción. Se arrasó por completo la mezquita de Raba Adahuilla, absolutamente quemada. Los reportes que llegan son muy dramáticos. Esta mañana tuve la posibilidad de hablar con varias personas que se encuentran allí en el Cairo y la sensación que uno tiene definitivamente es de fracaso, de dolor y de tristeza. ¿Qué nos queda? Nos queda el riesgo de una radicalización, de una violencia que aprovecha la razón excusa. No hay democracia, nos robaron la protesta pacífica, nos sacaron de las plazas, nos desalojaron de las calles, nos robaron las elecciones. Ergo, lo único que queda es la violencia organizada, cosa que sería profundamente dolorosa.